Y todos canten sofrido, que llegó el 4 de abril. Festival cultural, deportivo, recreativo en todo el país. En saludo al aniversario 53 de la organización de pioneros, José Martín. Cuba está despierta, la juventud está feliz. Se eleva con los pioneros, que vive el 4 de abril. El 4 de abril, un día festivo, con pioneros felices nos sentimos. Soy la iglesia, soy esta revolución, por eso mi alegría se convierte en camión. Conocer y con los estudios, la educación presente, para alcanzar el futuro. Y todos canten sofridos, seguiremos gringos, no es no es socialismo. ¡Dale! Cuba está despierta, la juventud está feliz. Se eleva con los pioneros, que vive el 4 de abril. Cuba está despierta, la juventud está feliz. Soy Cuba, saltando con alegría. Que los pioneros están despierta, junto a la juventud.